Este es el noveno año que se realiza este encuentro, al que antes venía mi compañero cuando fue presidente y donde yo he venido todos y cada uno de los años en los que me ha tocado ser presidenta. Y es cierto lo que señalaba Hugo, que muchas veces la CTA se opuso, votó en contra, el año pasado por primera vez obtuvimos la unanimidad, pero lo que él señala es cierto, aún en contra nunca dejó de venir. Y yo quiero hacer un paralelismo también cuando a mí me tocó integrar cuerpos colegiados, en este caso en el Congreso Nacional, en el cual muchas veces yo era oposición interna a mi propio partido, pero siempre sentada en mi banca y siempre manifestando lo que pensaba, porque lo que no se puede hacer es vaciar las instituciones, sobre todo cuando las instituciones son las que representan precisamente la negociación tripartita que como bien se ganaron todos, hoy es casi un milagro lo que estamos viviendo en la República Argentina. Y aquí hemos llegado a un acuerdo, han llegado trabajadores y empresarios a un acuerdo en el salario mínimo, vital y móvil que va a ser en dos tramos, como han sido la mayoría de las negociaciones, es más, la mayoría de las negociaciones colectivas, porque he participado o he tomado parte o me han consultado en varias, han sido hasta en tres tramos en muchas de ellas. Acá estamos en una negociación en dos tramos, donde a partir del primero de febrero el salario mínimo, vital y móvil va a ser de 2.875 pesos. Y no solamente tenemos el mejor salario en términos nominales, en términos nominales, medido en moneda de reserva universal, como es dólar, sino que si lo comparamos también con paridad de poder adquisitivo, en la Argentina se pueden adquirir muchas más cosas con esos 650 dólares de lo que se pueden adquirir en el resto de los países desarrollados y también en otros países emergentes. Bajo la palabra de tercerización, pueden esconderse dos cosas, precarización por parte del lado empresario, o también puede esconderse por el otro lado, pasar gente a formar parte de un convenio colectivo sin las capacidades y las capacitaciones o las discusiones que se dan por allí en el propio sector sindical, donde se van disputando compañeros para ver quién tiene más afiliados, robándole afiliados a un gremio, al otro. Prácticas que también tienen que desaparecer porque van contra lo que debe ser la esencia de los sindicatos, que es por sobre todas las cosas la solidaridad. Los sindicatos, los sindicatos como su nombre lo indica, devienen de esta palabra. Y la verdad que hoy el Ministro empleó una palabra, yo no estoy de acuerdo mucho con esa palabra para haber llegado al acuerdo, yo no creo que se haya llegado al acuerdo por moderación, creo que se llega al acuerdo por responsabilidad, que es mucho más importante. Sabemos perfectamente que es en el sector primario, en el sector primario de producción primaria, de producción industrial, donde hay gran valor agregado, donde se producen los mayores casos también de precarización y en algún sector industrial que también por las características del sector puede tener casos de explotación, de trabajo en negro, de precarización que tenemos que seguir combatiendo. Y vamos a seguir desde el Estado con planes muy activos para contrarrestar esta crisis recurrente que ya amenaza convertirse en crónica en los países desarrollados. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y yo voy a centrar, como siempre lo he hecho, en la crisis cuando se desató en el 2008, en el 2009, en la defensa del empleo. Lo primero que tenemos que lograr es que se sigan conservando los empleos que tenemos, que no se destruyan empleos. Luego tenemos que ir por la no precarización del empleo, registrar empleo, pero fundamentalmente, yo creo que se está observando, por lo pronto es lo que uno ve, los empresarios han comprendido que cada trabajador que despiden es también un consumidor menos, por algún lado les viene luego también y les toca en la empresa. Por eso, trabajo más consumo, igual paz social. Y nosotros vamos a seguir haciendo desde el Estado, no solamente esta suerte de participación en la negociación tripartita, sino de llevar adelante políticas activas muy fuertes precisamente para seguir en una senda de crecimiento y desarrollo que es lo que a nosotros más nos interesa, mantener la actividad económica, mantener la generación de empleo. Y bueno, y como decían los agoreros que decían que no iba a haber quórum, si nos vamos a fijar por lo que uno lee o por lo que uno ve en algunos medios, en realidad no haríamos nada. Dediquémonos a hacer esto que estamos haciendo, a trabajar, a seguir poniéndole fuerza, garra a las cosas, a los trabajadores, seguir luchando por la unidad. No hay nada más importante, ni nada que fortalezca más a los trabajadores que tener una CGT solidaria y unida. Y también lo que más le conviene a los empresarios es una CGT unida y solidaria. Nadie crea que porque haya dos o tres pedazos, digamos, laborales, van a obtener mayores ventajas, en absoluto. La historia nos demuestra que los grandes periodos de crecimiento en la República Argentina se han registrado cuando hemos tenido centrales empresarias bien fuertes y centrales trabajadoras también bien fuertes. Y gobiernos, por supuesto, también fuertes. Porque nada es casual. Nada es casual. La fortaleza de las instituciones es lo que finalmente puede redundar en esto que estamos logrando hoy y que es seguir mejorando cada vez más el salario, el poder adquisitivo de los trabajadores en un mundo en crisis y con viento de frente. Lo importante de todo timonel, como bien lo sabe Suárez, es tomar el timón bien fuerte porque las olas vienen y bueno, si alguno quiere darle un barquinazo para un lado, codito, y seguir dándole fuerte al timón para seguir adelante. Así que quiero felicitarlos a ambos, a los empresarios y a los trabajadores, a las autoridades del Ministerio de Trabajo que han, bueno, timoneado. También, todos ya que estamos con el timón, seguimos con el timón. Hemos timoneado, han timoneado esto y la verdad que quiero felicitarlos y me tengo que ir a la Casa Rosada de vuelta porque me esperan todavía dos reuniones más. Felicitarlos a todos. Y bueno, ya saben, conmigo tienen ustedes una compañera y ustedes tienen una presidenta con la cual saben que pueden hablar de todos sus problemas y que los vamos resolviendo, los hemos ido resolviendo. Y las cosas que quedan pendientes seguramente le vamos a encontrar una solución. A todos y a todas, muchas gracias.